Tiempo de decir hola, ¿cómo están? Ok, vamos a cantar hola, ¿listos? Hola a todos, hola a todos, hola a todos, que bien viniste hoy. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, terminamos con hola, es tiempo de música. Vamos a ver, ¿dónde está mi pescado? Where is my fish? Aquí, aquí está mi pescado. Sí, vamos a cantarlo en español y en inglés. ¿Listos? Primero en inglés. The fish went round and round. The fish went round and round. They wiggle their tails. They wiggle their fins. The fish went round and round. Ahora en español. El pez da vueltas acá. El pez da vueltas allá. El pez nada, nada en el mar. El pez da vueltas acá. Gracias, Noemi. Sí, gracias. Vamos a decir arriba. Up. The fish went up and down. The fish went up and down. They wiggle their tails. They wiggle their fins. The fish went up and down. En español. El pez va arriba y va abajo. El pez va arriba y va abajo. El pez nada, nada en el mar. El pez va arriba y va abajo. Now in English. Fast and slow. The fish went fast and slow. The fish went fast and slow. El pez va rápido y lento. El pez va rápido y lento. El pez nada, nada en el mar. El pez va rápido y lento. The fish went round and round. The fish went round and round. They wiggle their tails. They wiggle their fins. The fish went round and round. ¡Yay! ¡Bravo! ¡Lo hicimos! Ahora vamos a agarrar la ballena. Now it's the whale. Ready? Can you make a whale with your hand? ¿Puedes hacer una ballena con tu mano? En inglés primero. All around the ocean blue. The whale swims night and day. He dives down low then comes up for air. Squirt! Goes the whale alrededor del mar azul. Nada la ballena. Nada abajo. Nada arriba. Un chorro hecha la ballena. En inglés una vez más. All around the ocean blue. The whale swims night and day. He dives down low then comes up for air. Squirt! Goes the whale alrededor del mar azul. Nada la ballena. Nada abajo. Nada abajo. Nada arriba. Nada arriba. Un chorro hecha la ballena. Bravo! Buen trabajo! Good job everyone! ¿Qué nos falta? ¿Dónde está mi concha? Vamos a ver. Aquí. Now we're going to do the shell. Have you seen a pretty shell? A pretty shell. A pretty shell. Have you seen a pretty shell laying on the sand? Has visto una concha, una concha, una concha. Has visto una concha en la arena? Have you felt the scratchy scent? The scratchy scent, the scratchy scent. Have you felt the scratchy scent in between your toes? Has tocado la arena, la arena, la arena. Has tocado la arena con tus pies. ¿Qué es? What is it? Water. Agua. Have you seen the water blue? The water blue, the water blue. Have you seen the water blue in the ocean? Has visto el agua azul, el agua azul, el agua azul. Has visto el agua azul en el mar. ¿Qué sigue? What's next? Oh, the waves. Has visto el agua azul, el agua azul, el agua azul, el agua azul, el agua azul. Las bolas que brillan en la arena. Have you seen the sparkly waves, the sparkly waves, the sparkly waves. Have you seen the sparkly waves in the ocean? Decimos adiós, adiós, hola. Bye, bye, wave. Adiós, agua. Bye, bye, water. Adiós, arena. Bye, bye, sand. Adiós, concha. Bye, bye, shell. All right, buen trabajo. Y vamos a hacer slippery fish, pero con nuestras manos. No tengo las cartulinas hoy, pero sí podemos hacerla con las manos. Con las manos, slippery fish. Slippery fish, slippery fish. Sliding through the water. Slippery fish, slippery fish. Go, go, go. Oh, no, ¿quién se lo comió? It's been eaten by an octopus. Usa tus manos para hacer un pulpo. Octopus, octopus. Squiggling in the water. Octopus, octopus. Go, go, go. Oh, no, ¿quién se lo comió? It's been eaten by a tuna fish. Tuna fish. Flashing in the water. Tuna fish. Tuna fish. Go, go, go. Oh, no, ¿quién se lo comió? It's been eaten by a humongous whale. Oh, no, ¿quién se lo comió? Oh, who ate them? It's been eaten by a humongous whale. Humongous whale. Spouting in the water. Humongous whale. Humongous whale. Go, go, go. Mmm, yum, 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 yum. Mmm, se lo comió. They ate them all. All done. Voy a hacer una más porque tengo esta aquí. Vamos a ver. What is this? ¿Qué es? It's baby shark. Vamos a hacer baby shark con tu dedo. Baby shark. Do, 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 do. Baby shark. Do, 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 do. Baby shark. Do, 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 do. Baby shark. What's next? ¿Qué sigue? Daddy o mommy? Mommy. Mommy shark. Do, 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 do. Mommy shark. Do, 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 do. Mommy shark. Do, 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 do. Mommy shark. What's next? ¿Qué sigue? Daddy o abuelo. Daddy. 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 Daddy sigue, huh? Daddy shark. Do, 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 do. Daddy shark. Do, 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 do. Daddy shark. Do, 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 do. Daddy shark. Do, 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 do. Grandma Shark. Do, 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 do. Grandma Shark. Nos falta uno más. ¿Quién es? Grandpa. Abuelo. Esta era abuela. Grandpa. Grandpa Shark. Do, 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 do. Grandpa Shark. Do, 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 do. Grandpa Shark. Ahora es tiempo de correr. ¡Corre! Run away. Do, 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 do. Run away. Do, 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 do. Run away. Do, 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 do. Run away. ¡Fiu! ¡Ay! Ya no nos agarraron. They didn't get us. ¡Fiu! ¡Oof! Se, fat, las, do, 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 do. Se, fat, las, do, 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 do. Se, fat, las, do, 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 do. Se, fat, las, se acabó. Terminó. All done. It's the end. Pu, do, 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 do. It's the end. Tu, do, 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 do. It's the end. It's the end. Bravo. Buen trabajo. Good job, everybody. We're all done with music. Terminamos con música. Ahora es tiempo. Time for a book. Tiempo del libro. Vamos a ver. Voy a hacer este libro. Este libro dice La siesta de Mickey. Baby Mickey's nap. We say, open. Abre. Abre. Oh, baby Mickey is sleepy. Tiene sueño. Mira, tiene sueño. Baby Mickey is tired. It's time for his nap. Bebe Mickey está muy cansado. Es hora de su siesta. What will baby Mickey sleep with? Con qué dormirá? Con qué va a dormir? Vamos a ver. Not with the blocks. Va a dormir con los bloques? Con los bloques? No. They're too hard. Están muy duros. Están muy duros. No puede dormir con los bloques. Will baby Mickey sleep with the rubber duck? Con el pato mojado? Va a dormir baby Mickey? No. It's too wet. Están muy mojados. Mira, tiene mucha agua. No. No. Will baby Mickey sleep with the straw doll? Con la muñeca de paja va a dormir? No. ¿Por qué? Why? Why not? ¿Por qué? Porque está esta pica? Ouch. Pica, 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 pica. Because it's too scratchy and itchy. Ouch. 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 It's going to hurt him. ¿Con qué va a dormir baby Mickey? Will he sleep with the dinosaur? ¿Va a dormir con el dinosaurio? No. Not with the dinosaur. No. Con el dinosaurio no porque es muy áspero. No. Not with the dinosaurio. He has too many bumps. Bump, 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 bump. Too many bumps. What will baby Mickey sleep with? With his blanket. Oh. His blanket va a dormir con su... Con su... ¿Cómo se dice? Bebé Mickey duerme con algo muy suave. Su manta. Mira su manta. With his very soft blanket. Vamos a decirle good night. Buenas noches a Mickey. Buenas noches. Go to sleep. Go to sleep. Go to sleep baby Mickey. Go to sleep. Shh. Te durmió. Bye bye baby Mickey. Vamos a leer un libro más. Vamos a leer el del cumpleaños. ¿De quién es el cumpleaños? Whose birthday is it? We say open, abre. ¿De quién es el cumpleaños? Mickey dice, ¿puedes encontrar mi casa? Can you find my house? We say open, abre. Aquí está la casa de Mickey. There is his house. La casa de Mickey. Vamos a encontrar a Toodles. Oh, Toodles. ¿Dónde está Toodles? Aquí. Vamos a decir, abre un pastel, a cake. A cake. Whose birthday is it? ¿De quién es el cumpleaños? ¿De quién es el cumpleaños? Is it Minnie's birthday? Is it Minnie? Abre. We've got ears. Wow. I see a bike with pink ears. Yo veo una bicicleta con orejas de Minnie. ¿A ella le gustan las bicicletas? ¿De quién es el cumpleaños? Whose birthday is it? A Donald le gustan las gorras azules. Donald likes blue hats. There it is. I see a blue hat. We say open hat. I see a lot of hats, 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 hats. Muchas gorras, 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 gorras. ¿De quién es el cumpleaños? Whose birthday is it? A Daisy le gustan las flores. Les decimos abre. Daisy loves flowers. We say open. Oh, flores. ¿De quién es el cumpleaños? Whose birthday is it? Is it Goofy's birthday? A Goofy le gusta jugar basquetbol. Goofy loves to play basketball. Let's say open. I see a ball. I see a ball. I see a ball. I see a ball. Who's birthday is it. Who's birthday is it? Who's birthday? It's Mickey's birthday. Vamos a cantarle a Mickey. Let's sing to Mickey. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Mickey. Happy birthday to you. Soplale, soplale, soplale. Perdón, el aire me está secando la garganta. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a Mickey. Feliz cumpleaños a ti. Soplale, soplale, soplale. Buen trabajo. All done with the book. Terminamos con el libro. Ahora quiero hacer al señor zanahoria. We're going to make Mr. Carrot. What do we need? ¿Qué necesitamos? Necesitamos ojos. Sí. Necesitamos nariz. ¿Dónde está tu nariz? Toca tu nariz. Nose. We need a nose. Necesitamos boca. Mom, mom, mom. Necesitamos una boca. We need a mouth. Okay, we need eyes. Nose and a mouth. Look what I found. Wow. I see eyes. I see nose. And I see teeth. Yo veo ojos. Yo veo nariz. Yo veo dientes. Vamos a ver si le queda al señor papa. Bueno, no es el señor papa. Es el señor zanahoria. Mr. Potato is not Mr. Potato today. It's Mr. Carrot. Wow. Look at that. Mira. Tiene ojos, nariz y dientes. A ver, tus dientes. Enséñame tus dientes. Enséñale a mami tus dientes. Mom, 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 mom. Muy bien. Muy bien. Necesitamos más. ¿Qué necesitamos? Necesitamos zapatos. We need more. We need shoes. Can you practice that sound with me? Sh, sh, sh. Sh, sh. Shoes. Necesitamos zapatos. Vamos a practicar el sonido inicial de esa palabra. Vamos a ponerlo adentro. And push, push, push. Ta-da. There he is. He has eyes, nose, teeth, and shoes. We need more. ¿Qué más le vamos a poner? Necesitamos orejas. We need ears. And look at. It's a hat. Let's put it on his head. Vamos a ponerlo en su cabeza. Vamos a ver. Listo. Wow. Tiene orejas y una gorra. A hat. There we go. He's ready. And ears. What else do we need? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos manos. ¿Dónde está su mano? Aquí. Here's an arm. Let's put it in. Or a hat. In. Push, push, push. He says thumbs up. Look. He's happy. Está feliz. He's happy. Una mano más. One more hand. And adentro. Wow. Mira al señor. El señor zanahoria tiene dinero. He has money. What is he going to buy? ¿Qué va a comprar? Maybe he's going to buy an apple. Va a comprar una manzana. He's going to buy an apple. Nom, 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 nom. Mr. Carrot, what are you going to buy? Maybe he's going to buy a, what is it? A banana. El señor zanahoria va a comprar un plátano. Banana. What is he going to buy? What is he going to buy? ¿Qué va a comprar? Mmm. He's going to buy a, what is it? Cookie. Aquí el sonido de c-c-c-c. Cookie. El señor zanahoria quiere comprar una galleta. G-g-g-g-galleta. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Que rico. What is he going to buy? ¿Qué va a comprar? El señor zanahoria necesita leche para su galleta. He needs milk for his cookie. He needs some milk. Go, 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 go. Ah. Let's see. Here you go. Go, 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 go. Ah. Very good. All right. Va a decir adiós, amigos. Goodbye, friends. See you next time. Nos vemos, dice. Adiós. Bye, bye, señor zanahoria. Se va a ir. Va a caminar. ¿Listo para hacer lo que camine? Adiós. Walk, 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 walk. Camina, 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 camina. Walk, 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 walk. Adiós, señor. Se porta bien. Igual que ustedes. ¿Ok? Gracias por estar en la clase hoy. Espero que estén bien. Voy a hacer una canción más que se me olvidó. Vamos a hacer una canción más y con eso terminamos. ¿Se acuerdan de contar los peces? Vamos a contar. ¿Listo? Usa tus dedos. One little, two little, three little fishies. Four little, five little, six little fishies. Seven little, eight little, nine little fishies. Ten little fishies in the sea. And he goes, bloop, 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 bloop. En español... Uno, dos, tres pescados. Cuatro, cinco, seis pescados. Siete, ocho, nueve pescados. Diez pescados en el mar. blu, 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 blu. ¿Tú puedes decirlo conmigo? Fish. Vamos a decirlo con la boca. Pez. En inglés una vez más. One little, two little, three little fishies. Four little, five little, six little fishies. Seven little, eight little, nine little fishies. Ten little fishies in the sea. Blu, 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 blu. Mándeme un mensaje y yo se lo mando. Bye bye fish. Adiós pescado. Y ahora, mi cedida está de vacaciones. Se va a poner su gorra de vacaciones. My hat. Y sus lentes. ¿Tú tienes lentes? Her shades. Y se va a ir a tomar el sol. We're gonna sing goodbye. Goodbye everyone. Goodbye everyone. Goodbye everyone. Goodbye everyone. We're glad you came today. Bye bye. Adiós a todos. Gracias por estar en la clase.